¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de guitarra. El día de hoy vamos a aprender a tocar un tema que se llama Romance Anónimo, que estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado alguna vez en su vida y también de hecho me lo pidieron bastante en el vídeo pasado. Escogí este tema en particular porque la verdad tiene muchos elementos que les van a ayudar a mejorar su técnica, sobre todo en los arpegios de la mano derecha. Ok, pero bueno, antes de comenzar quiero mandarle saludos a Pedro César García Roa A Beto García Y a Sofía Leos Muchísimas gracias por participar en nuestra dinámica de Facebook que hicimos el día de ayer. Si ustedes quieren aparecer aquí en los vídeos solamente vayan, síganos en Facebook, está apareciendo por aquí y ahí participen en las dinámicas que vamos a estar haciendo semanalmente. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar, así que ya se la saben, vayan por sus guitarras y vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok amigos, pues vamos a comenzar con este muy buen tema. Antes de comenzar vamos a ver la posición de los dedos en la mano derecha, ya que es importantísimo. El pulgar va a tocar las notas graves o los bajos, que en este tema en especial solamente va a tocar la sexta y la quinta cuerda. Ok, solamente se va a estar moviendo entre estas dos cuerdas. Y estos tres dedos los vamos a colocar como una garrita, a cada uno le va a corresponder una cuerda. Dedo uno lo vamos a poner en la tercera cuerda, dedo dos en la segunda cuerda y dedo tres en la primera cuerda. Entonces vamos a tener esta posición, ok, repito es como una garrita. Ok, y el patrón de arpegio que vamos a utilizar para todo el tema es muy muy sencillo. Solamente vamos a tocar sexta cuerda y primera cuerda juntas. Después segunda cuerda, tercera cuerda con los dedos que le corresponden. Después tocamos de nuevo primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera. Entonces completo es una de esta forma. Ok, hay que tomar en cuenta que este tema está en un compás de tres cuartos. Entonces lo que vamos a hacer es contar un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Ok, entonces digamos que es un patrón que se va repitiendo. Tocamos juntas, arpegio, 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 juntos, arpegio, 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 juntos, arpegio, arpegio, juntos. Ok, digamos que son tres veces. Entonces, la primera es con el bajo, las otras dos sin bajo. Y así sucesivamente. Vale la pena estudiar esto, inclusive sin tocar nada. Solamente haciendo esto. Para que nuestros dedos se vayan acostumbrando al movimiento y al patrón del arpegio. Ok. Entonces vamos a comenzar con el primer arpegio que es este. Ok, vamos a tocar la sexta cuerda y la primera cuerda juntas con los dedos que le corresponden. Y la primera cuerda la vamos a pisar en sí, traste siete de la primera cuerda. Las tocamos juntas, sexta y primera, después segunda y tercera. Y después repetimos. Primera, segunda, tercera, primera, segunda, tercera, ya sin el bajo. Ok, va de nuevo, muy lento. Juntas, primera y sexta, segunda, tercera. Primera, segunda, tercera. Primera, segunda, tercera. Primera, repetimos. Y después. Vamos a hacer esto. Vamos a mover el dedo de aquí. Vamos a pisar en el traste cinco. La. Y después a sol, traste tres. Todo en la primera cuerda. Ok, lo voy a tocar muy lento. Lo tocamos una vez. Después lo tocamos otra vez junto con la sexta cuerda. Después recorremos un traste, fa sostenido. Y después la primera cuerda al aire. Realmente estoy haciendo esto. Pero lo estoy llenando, digamos, con los arpegios. Lo voy a tocar una vez más, muy lento. Ya saben que ahí está la tablatura para que la vayan siguiendo. Y también la pueden descargar ahí en la página de internet. Les voy a dejar el link en la descripción. Va muy lento. Después de esto, tocamos sexta cuerda y primera cuerda juntas. El arpegio. Y regresamos. Tercera cuerda. Quería tercer traste, primera cuerda en sol. Y después vamos a brincar al traste siete. De la primera cuerda. Todos en la primera cuerda, realmente. En la primera parte. Y después vamos a ir hasta el traste doce. Pues hacemos realmente algo muy similar. Lo recorremos desde mi. Tocamos traste diez de la primera cuerda. Y después al traste ocho de la primera cuerda. Y después vamos al acorde de la menor. Que aquí el pulgar va a bajar una cuerda a la quinta. Y vamos a hacer una media cejilla en el traste cinco. Pisando las tres primeras cuerdas. Y el dedo pequeño lo vamos a estirar a do. Traste ocho de la primera cuerda. Lo que hacemos es. Tocamos do. Luego lo recorremos un traste. Así, traste siete. Y después lo quitamos. Y solamente tocamos esto. Lo que está pisando nuestra media cejilla. Recuerden, el bajo es muy importante que se quede sonando. Después hacemos lo mismo, pero de regreso. Ok, juntas aquí. Quinta y primera. Después sí. Pisamos do. Y después vamos a esto. Ok, aquí sí tenemos que hacer una cejilla completa. Yo creo que esta es la parte más complicada del tema. Y vamos a colocar nuestro dedo dos en el traste ocho de la tercera cuerda. Que es un re sostenido. Entonces tocamos sexta cuerda y primera cuerda juntas. Mismo arpegio. Segunda, tercera. Vamos a meter aquí el dedo tres en do. Traste ocho de la primera. Lo quitamos. Después de esto vamos a estirar nuestro dedo pequeño hasta el traste once de la primera. Yo creo que esta es la parte más difícil de todo el tema. Entonces lo estiramos hasta el traste once. Y hacemos realmente el mismo arpegio. El dedo dos tiene que el dedo ocho. El dedo dos tiene que permanecer en el traste ocho de la tercera cuerda. Estiramos. Ok, regresamos. Al traste ocho de la primera. Y luego quitamos. Ok. Realmente es el mismo patrón. Solamente estirando hasta el traste once. Lo va a tocar muy lento. Ok, mucho cuidado. Cuando tocamos el traste once también tocamos la sexta cuerda. Ok, van juntos. Y después vamos a pasar a esto. Ok, que es como el principio. Juntas. Primera y sexta. Pisando en sí. Traste siete. Después otra vez juntas. Es realmente una copia exacta de lo que tocamos al principio. Sol. Fa sostenido. Mi. Ok. Nada más mucho cuidado con tocar donde va la sexta cuerda. Ahí en la tablatura está bastante claro. Es donde están juntas las notas. Y vamos a la última parte que es esta. Ok. Vamos a pisar un acorde de sí siete. Y vamos a hacer realmente el mismo arpegio. El bajo obviamente cambia a la quinta cuerda. Y lo que estoy haciendo aquí realmente es pisar solamente la y fa sostenido. Realmente el dedo uno, si no lo queremos poner, no importa. Yo por costumbre lo pongo. Entonces comenzamos de la misma forma, el mismo patrón. Juntas. Quinta y primera. Después otra vez juntas. Estiramos el dedo pequeño a sol. Traste tres de la segunda. Y lo regresamos. Ok. Y después. Hacemos eso. Ok. Lo que vamos a hacer es. El pulgar va a bajar hasta la cuarta cuerda. Es un acorde de mi menor. Tocamos cuarta y primera juntas. El arpegio hacia arriba. Segunda y tercera. Después. Lo mismo. Solamente con el bajo en la quinta cuerda. Y después lo mismo. Con el bajo en la sexta cuerda. Pero pisando sol. Que es el traste tres de la sexta. Entonces solamente vamos subiendo el bajo. Digamos. Y después tocamos el acorde de mi menor. Ok. Lo voy a tocar una vez más. Muy lento. Y les voy a poner ahí la tablatura. Para que lo vayan siguiendo. Y lo vayamos tocando juntos. Recuerden. Lo repito. La pueden descargar en la página de internet. Que el link está aquí abajito. Entonces sería de esta forma. Tres. Tres. Cuatro. ¡Gracias por ver el video! Ok amigos eso es todo por esta lección Ya saben que si les sirvió le pueden dar like acá abajito En las manitas que nos apoyan Bastante cada vez que le dan me gusta Ya saben también suscribirse que es Totalmente gratis y hay contenido Todas las semanas Todas nuestras redes sociales van a estar apareciendo por aquí En la pantalla Ahí están las de Courthouse para que vayan y nos sigan Y estén enterados de dinámicas, tutoriales Noticias, etc Y también les voy a dejar mis redes sociales personales Por si quieren tener un contacto Un poquito más directo conmigo Así que van a estar apareciendo también por aquí Ahí están las mías Facebook, Twitter e Instagram que creo que son las que más utilizo Yo soy Iván ya lo saben Y nos vemos muy pronto por acá en otro video Chao 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 Chao